Bueno, continuando, vamos ahora a lo que pasa aquí entre nosotros. Me pareció que la introducción al respecto del contexto global es imperiosa, es imperiosa entenderla. Es tan importante la cuestión que tiene que ver con el contexto global que, tomando elementos de lo que conversábamos ayer con el diputado Lucio Bugallo, al respecto de la situación climática, el impacto que tiene esto que ver sobre la potencial cosecha de trigo, ayer después de la entrevista un productor de acá de la zona me decía que los cálculos que hay es que no va a haber saldo exportable y que Argentina no va a poder cumplir con los contratos. Imagino que al respecto de esto habrá seguros, etcétera. Pero lo que está pasando acá se replica en el norte. En los dos estados centrales de la Unión Americana, Kansas y Omaha, en uno se hace trigo de verano, en otro se hace un trigo duro de invierno, no hay condiciones por la sequía, es decir, se han arruinado los cultivos como en Argentina, es decir, estamos ante una situación dramática para el mundo, compleja para Argentina sin ninguna duda. Después les voy a dar datos precisos de lo que está pasando en Estados Unidos, cómo el clima está afectando el tema del trigo. El trigo es un elemento central en la alimentación global, en el mundo. Pero vengamos a nosotros. En el día de ayer se detuvo a un conjunto de personas, probablemente la que adquiriría como mayor notoriedad es una de las hijas de Coco Basile. Todos ellos pertenecen a un grupo denominado Revolución Federal. El juez Martínez de Giorgi, un juez muy funcional a los intereses del kirchnerismo, se basó en esto de un informe de la AFI, que permanece secreto, intentando colocar y demostrar que Revolución Federal está vinculada a Zabac Montiel y a Brenda Uriarte en el intento de asesinato de Cristina Elizabeth Fernández. Como el expediente está en situación de secreto de sumario, solo hay hipótesis al respecto, pero lo que luce es que las detenciones son preventivas por el tipo de carátula, es decir, se detiene personas para establecer si esas personas han cometido delito. No existen, por lo tanto, en la propia carátula elementos de prueba. Obviamente, esto viene provocando, desde ayer, una revolución enorme, una mirreada de comentarios enormes también, a través de las redes sociales, de si esto Martínez de Giorgi lo hace para satisfacer la Cristina, que necesita establecer un propósito político y hacer este patito para llegar, de alguna manera, a Patricia Burrich o a Mauricio Macri como responsables de estar detrás del atentado. Esto va a tomar más voltaje político, es muy complicado, y la situación de lo que está impulsando Martínez de Giorgi ya hoy debería ser de atención importante del Consejo de la Magistratura. Debería ser de atención ya muy importante la conducta de Martínez de Giorgi. Pero después pasan otras cosas, por supuesto. Está en discusión el presupuesto nacional. UNICEF presentó un informe ayer que demuestra que el Estado Nacional Argentino, en el presupuesto que presentó Sergio Tomás Massa, ha decidido implosionar los recursos que se destinan al área de niñez en nuestro país. Así, directamente, implosionar. Los datos del informe de UNICEF son muy contundentes. Por otro lado, a instancias del secretario general de la bancaria, el señor Palazzo, están proponiendo incluir una cuestión nueva, a la que ya se han manifestado en oposición dirigentes del PRO, planteando que aquellos que sean trabajadores, no importa de qué rubro, que quieran adherir a una prepaga, van a tener que pagar una gabela del 15% sobre el monto total. Cuando se planteó esto en la discusión de comisión, Palazzo dijo, bueno, no, no, no lo van a pagar los trabajadores, lo va a pagar la prepaga. A lo que saltó el señor Velocopit, un fuerte impulsor de la presidencia de Alberto Fernández, socio compañero de ruta, diciendo esto, si sale lo judicializamos inmediatamente, esto es una locura. ¿La lectura política cuál es? Que lo que quieren es cortar la sangría que hay de las obras sociales a determinadas prepagas que buscan personas que tienen capacidad de pago en determinados estamentos económicos. es una puja de algo que va a haber que ordenar claramente en la Argentina, que es la cuestión del acceso a la salud. Miran, en el día de ayer, me encuentro con un amigo que está haciendo un control de salud, le detectan una situación, le dicen, bueno, mira, esto no te preocupes, vas a tener que tomar esta medicación, es una medicación por 60 días, le hacen las órdenes, tiene cobertura, tiene cobertura, o sea, tiene, no sé si el 30 o el 40, no estoy seguro ahora, pero lo concreto es que me mostró el ticket, 7.100 pesos, dos medicamentos, que va a tener que repetir en 30 días, 14.000 pesos, con cobertura. Estamos pensando en qué tenemos de ingresos todos para establecer, es decir, tenemos toda una dispersión de precios, tenemos una situación de mérito del valor de la moneda, y por otro lado, alguien que tiene una cobertura, que tiene que enfrentar un tratamiento, va y paga 7.100 pesos, creo que sin los descuentos salía 11.000 o casi 12.000 pesos. Es decir, estas son las cuestiones que va a haber que ponerse a trabajar y ordenar urgentemente, porque se van a deteriorar más al ritmo que vamos y que están las cosas, y parece que no se toma conciencia, no se toma sentido de lo que está ocurriendo. Ayer bien decía Bugallo, ¿para qué quieren un ministerio de la mujer que además ni siquiera ha ejecutado las partidas? ¿Para qué quieren un ministerio de derechos humanos? Secretaría de Derechos Humanos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para proteger a los maputruchos en el sur? ¿Para eso sirve? ¿Para tener un violento al frente, capaz de pegarle a la gente, de hacer barbaridades? ¿Para eso quieren esas estructuras? Y de pronto aparece como queriendo jugar al héroe solitario Facundo Moyano, el hijo de Hugo y el hermano de Pablo, aunque, bueno, son medio hermanos, porque son dos hijos de distintas madres y distintos momentos de la vida de Moyano. Diciendo, Lacan por lo único que quiere son las cajas. ¡Guau! ¡Galán! ¡Qué bueno lo tuyo! Menos mal que llegaste para avivarnos. Lacan por lo único que quiere son las cajas. ¿Y vos, mi vida, qué querrás? ¿Qué tipo de cosas querrás vos? ¿No? Curioso. Bueno, 7, 26 minutos. Esta es la 99.9. Vamos para el corte. ¡Galán!